8 millones de euros. Yo creo que una multa de 8 millones de euros ya es bastante como para no hacerle esa humillación pública de exponerla. Es decir, ¿por qué los medios de comunicación han tenido acceso al interior de esa sala y por qué el juzgado ha difundido eso? ¿Por qué ha aceptado que los medios con un enlace de Zoom y de Webex que se nos envió a todos los medios que queríamos acreditarnos, ¿por qué han aceptado eso? Cuando eso no pasó ni con Messi ni con Cristiano Ronaldo. Yo creo que el juzgado, o sea, Hacienda, la Fiscalía se ha pasado, ya bastante una multa de 8 millones como para que encima esa imagen de Shakira diciendo sí, admito el delito, creo que se han pasado. Es fuerte, es fuerte. Esta nota nos hace entender que se han cometido abusos excesivos a Shakira. Y antes de pasar a Jordi Martin con estas declaraciones que no tienen desperdicio, Shakira está lista para recuperar esos 7 millones de euros y triplicarlos. Y le confirma a la revista Variety que está extremadamente emocionada por su próxima gira y álbum. Shakira realmente no mentía en el comunicado cuando dijo que pagó esa limosna a Hacienda para no perder tiempo. Y que se dedicaría a su carrera. Pero vaya que Jordi nos abre los ojos ante datos en los que no hemos reparado, y nos dice, que ni a Messi, ni a Cristiano Ronaldo, se les han puesto cámaras dentro de la sala del juzgado, lo cual ha sido un abuso a Shakira. Además de decirnos que Shakira ha estado devastada en los Latin Grammys, aunque lo ha ocultado muy bien y ha salido a cumplir con su público. Él ha estado tras bastidores, y lo ha sabido, lo ha visto, y esto nos hace admirar más a Shakira, pues aún así ha cumplido ya sabiendo que se iba a declarar culpable entre comillas, unos días después. Y que habría notado su tristeza desde su llegada a Sevilla, con una seguridad nunca antes vista, sin querer hablar de nada. ...comar un avión hoy. Shakira llevó el viernes a Barcelona, procedente de Sevilla, de los Latin Grammys, se encerró en su casa, en la antigua casa, donde vivía con los niños y con Piqué. Piqué fue por la tarde a recoger a los niños, ella no ha salido en todo el fin de semana, ha preparado el juicio, y Shakira ayer salió devastada, devastada, se encerró en casa. ...hoy iba a agarrar un avión a Miami, un avión privado, pero ha tenido un problema de última hora, ha surgido un problema, un imprevisto de última hora. Esto es una primicia que te doy porque yo vengo ahora mismo de casa de Shakira. Cuando yo te digo que no lo está pasando bien, es que aparte de los problemas que tiene con Hacienda, Piqué le está poniendo las cosas muy difíciles. Y te voy a explicar por qué. Para la custodia de los hijos, Shakira se lleva a los niños a Miami, Piqué tiene derecho a 10 días al mes, cosa que tampoco está cumpliendo porque Piqué no va a Miami, Piqué va a Miami y disfruta de los hijos dos días, y de los dos días está uno al teléfono, alguien con el celular y no les hace caso. Pero bueno, bien. El tema es que las vacaciones escolares no coinciden con los días que Piqué querría a los niños aquí en Navidad, ¿no? Es decir, las vacaciones navideñas en Miami no coinciden. Bien. Entonces Piqué dice, no, yo quiero a mis hijos estos días. Y Shakira le dice, no, porque el colegio no le da estos días. Correcto. Entonces Piqué dice, bien, pues como tenemos el acuerdo firmado en el juzgado en Barcelona, pero no está ratificado en la corte de Miami la custodia, ahora no te firmo la custodia en la corte de Miami. Con lo cual, la custodia ya no la tienes a todos los efectos en Miami. Mientras que Paul Molins declara que si Shakira se hubiera enamorado de Sergio Ramos, y no de Piqué, le hubiera salido mucho más barato, así de crudo y sincero ha sido el defensor de Shakira, y eso no lo dudamos ni un pelo, citando. El enamoramiento con Gerard le ha costado 120 millones de euros por residir en Cataluña. No es lo mismo residir en Madrid que en Barcelona, dijo el abogado. Si se hubiese enamorado de Sergio Ramos, en lugar de Gerard Piqué, le habría costado mucho menos dinero. Los años en Barcelona le han salido muy caros, tanto que se llenan la boca con la igualdad de los españoles. Si eres residente en Cataluña, puedes ir a la cárcel por un delito que es imposible que te lleve en Madrid, teniendo la misma conducta, porque no hay impuesto de patrimonio, añadió. Mientras también y esto es lo más importante de esta nota, ahora Piqué pretende complicar la custodia en Miami para Shakira, la cual aún no se ha firmado justo en Miami, y busca modificarla a toda costa, como si de verdad se preocupase por ellos y por verlos. Lo cierto es que Piqué, para variar, busca complicar, busca generar problemas, y todos estos abusos mediáticos contra Shakira, para exponerla públicamente en el estrado, nos hace saber que Cataluña se ha excedido por decir lo menos, y vaya que nos indigna. Esto no era necesario, y lo han hecho extensivo hasta el hijo del vecino, para que se viera de manera descarada aun cuando Shakira pedía al juzgado que no se hiciese esto. Por supuesto que esto es un trago amargo, que aunque ya se ha dado, no se pueden ignorar todos estos excesos en contra de la cantante, y por palabras de Paul Molins, Shakira ha pagado en impuestos a Cataluña en total desde 2011, 120 millones de euros, y todos estos datos nos dejan un sabor amargo. Por supuesto que ya está, esto ya está hecho, pero solo decimos, «Sakira, todo esto es injusto, pero ya está en el pasado, sí, es injusto, Jordi nos abre los ojos, nos lo dice claro, y solo deseamos que el destino, la justicia divina, y todo lo que se pueda decir del karma, actúe para que todos estos hechos no se queden así nada más, y nos hacen admirar aun más lo que Shakira calla, y no puede gritar, pero vaya que esto se le deja a la vida y a la justicia divina, por supuesto sabes que nos gusta leerte, y no te vayas sin ese pulgar arriba y suscribirte si aún no lo has hecho a la familia followers, gracias followers una vez más por vernos hasta aquí». Acude a Latin Grammys destrozada anímicamente. Te imagino, claro. Ella estaba muerta, o sea, yo te lo digo porque una persona... No, tiene sentido, además tiene sentido. Te vas a decir públicamente, prácticamente, que sí, eres culpable, no es fácil, ¿no? No, no, o sea, yo te lo puedo decir allí porque Shakira cuando llega a Madrid se reúne con varias gente, y una de las personas con las que se reúne me lo comenta, ¿no? Que la ha visto mal, que está preocupada. Porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a regir con toda su risa, porque se lo merecen. Así que, desde ya estoy pensando en lo que está por venir. Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda al futuro. ¡Fuerza, cálida! Las imágenes... ¡Fuerza! No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.